Lucecita Paz, llegando tarde. Hola, hola a todos. Tengo entendido que repracticabas o practicas Tai Chi. ¿Cómo llamarías a la energía o vibración que sientes al moverte? Oh, no sé cómo preguntarte. ¿O qué es? Claro que sí, por supuesto. Ya he dicho que yo practicaba. Ya no lo practico, pero antes practicaba Tai Chi. ¿Cómo le llamo esa energía o vibración que siento al moverme? Le llamo movimiento, porque me mueve, ¿no? No sé, pues movimiento. Ahora, los que practican el Tai Chi y que son maestros de Tai Chi, le llaman el Chi. Si están en Japón, le llamarían el Ki, Chi Ki, el Chi o el Ki. O sea, el practicante de Tai Chi Chuan, que es el nombre, pues creo que en chino, disculpen ustedes mi mandarín, pero el Tai Chi Chuan te hace mover el Chi. Entonces ahí vas con tu Chi movido. Te puedes parar frente a alguien y le dices, oye, mira mi Chi, se me va a mover mi Chi. Vamos a mover juntos el Chi. Y ya te pones a hacer la serie de 24, de 48 movimientos. Pero esa sería la palabra correcta. Vamos a mover el Chi tú y yo, ¿qué te parece? Estoy moviendo mi Chi. Ahora, está también el Chi Kung. Y en el Chi Kung también mueves el Chi. O sea, si yo quisiera ser totalmente estricto y apegado a la terminología del Tai Chi Chuan, pues yo le tendría que llamar no energía, ni vibración, ni movimiento. Yo le tendría que llamar Chi. Es la palabra que ellos utilizan. El Chi. Muéveme el Chi. Te muevo tu Chi. Te muevo el Ki. En el Reiki también se mueve el Ki. Así que el Ki, el Chi, el Chi Ki, el Ki Chiqui. A ver, el Chi y el Ki sería como que el Chiqui. El Chiquito o el Quichito. El Quito Chi. Bueno, ya me entendieron, ¿no? Al final, eso es el Chi. ¿Existe o no? Esta pregunta no me la estás haciendo, Lucecita, pero yo me la hice. Aquí abusando de la expectativa que yo tengo de tu pregunta, me estoy haciendo la pregunta si existe el Ki, si existe el Chi. Para mí no, pero lo siento. Y lo que siento no significa que exista. A veces sentimos dolor de peyoyo, pero el peyoyo no existe. A veces sentimos el Chi que se te mueve, pero no se mueve el peyoyo ni el Chi. He llegado a la conclusión, querida Lucecita, que no todo lo que siento significa existencia. Porque a veces cuando estoy dormido, estoy soñando que me muerden. Así un perro grande se acerca y me muerde un brazo. Y siento dolor. Pero cuando despierto me doy cuenta que mi brazo está normal. Entonces, mi mente está confundida, creyendo que hay algo que le duele cuando en realidad no le ha pasado nada al cuerpo y perro. Es ahí donde yo dije, tal vez el Tai Chi, en realidad no me está generando un Chi de movimiento real, sino que yo sueño con el Chi. Sueño con el Ki. Como le pasa a Goku, nivel 4, Super Saiyajin, nivel 4. Cuando hace la Genji Dama, es una acumulación de Ki. Pero el Ki, por supuesto, de Goku en Dragon Ball, se puede ver. Cuando tú ves las caricaturas, la animación japonesa de Dragon Ball, tú ves el Kamehameha y ves la Genji Dama. Se ven físicamente. El Chi no lo ves, pero lo sientes. Y sentir no necesariamente implica realidad. Como lo dije al principio, podemos sentir cosas que no existen. Esa es la razón por la cual yo he hablado que el amor no es un sentimiento. Es una idea. Y que hay momentos en que no sientes amor, pero estás expresando amor. Afortunadamente, el curso de milagros me llevó a este razonamiento. Hoy ya no practico Tai Chi porque no necesito mover mi Chi. Antes andaba corriendo por los campos y movía mi Chi. Y se lo enseñaba a la gente. ¿Quieres ver mi Chi? La gente decía, pervertido. No, mi Chi es del Chi Kung. Siénteme. Tócame mi Chi. La gente decía, no, estás mal, estás enfermo. No, es que el Chi me curó. Te puedo transmitir mi Chi. Me decía, no, 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 para nada. No hagas eso. Pero después del curso de milagros me di cuenta que lo único que me cura y lo que me hace sentir en paz es el pensamiento del amor, el pensamiento de mi creador, el pensamiento de la verdad. Ahí es donde está verdaderamente la experiencia de paz. Y finalmente ahora fue un momento en el que dije, está bien, dejamos atrás ciertas creencias y nos damos la oportunidad de integrar nuevas experiencias a la práctica. ¿Qué te parece, querida Lucecita? Déjame aquí tus comentarios. Aplausos. 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 Aplausos.